Esto es el aniversario número 23 de la Casa Comunal del Adulto Mayor. Donde se dan cita más de 500 adultos mayores quienes disfrutan de actividades, lo pasan bien. El día de hoy estamos en una fiesta espectacular con tortitas, con confeti, con música en vivo, pasando la vida, ensaltando y también reconociendo a algunos de los adultos mayores que se han destacado. Yo me inscribí en agosto y ha sido pero todo felicidad para mí. Porque me he sentido muy acogedora por los profesionales, participando en los talleres y en eventos que a veces bailo. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Me ha servido tanto para divertirme, conocer amistades. Gracias, acá he ido a pasear a un montón de partes de nuestra zona. Podemos decir que el objetivo que implante esta Casa Cultural del Adulto Mayor se cumple 100%. Mis grandes amigos son chilenas y chilenos. Esta es mi familia, ¿sí? De corazón, a todos. Los quiero. Ellos son la experiencia, los que han tratado durante muchos años y décadas de hacer que la perla vuelva a brillar. Antofagasta La perla vuelve a brillar